Se revalorizó algunas cuestiones relacionadas con educación, con el tema de seguridad en la provincia de Río Negro, con algunos de los anuncios que se han hecho por parte de algunos de los ministerios, y luego hubo un análisis también respecto de en los próximos días cómo se va a ir avanzando en la cuestión de los servicios básicos indispensables que tiene que brindar el Estado rionegrino. Así que en ese sentido el Estado, a través de sus ministros y de sus responsables de las distintas áreas, va a garantizar que esos servicios públicos que son indispensables para la ciudadanía rionegrina, se estén garantizando y se estén brindando. Cuando hablo de esto, hablo concretamente de salud pública, garantizar el servicio de atención, garantizar el servicio de la presencia de profesionales en cada una de las áreas en las que ya venían trabajando, garantizar las guardias de los hospitales, es decir, garantizar todo lo que la prestación de salud pública venía haciendo hasta el día de ayer. Se planteó el tema de los contratados como una cuestión que ya la veníamos planteando desde hace un tiempo. Por eso manifestaba que en el tema de salud pública se va a garantizar todo y cada uno de los servicios que se deben brindar allí, los que deben brindar seguramente muchos de los profesionales que están en ese lugar que fueron contratados. Pero también es cierto que hay en otras áreas del gobierno donde hubo personal contratado que no estaba cumpliendo absolutamente ninguna función. Bueno, a ellos ya se les ha dado de baja, ellos han entendido que no cumplían funciones dentro de las áreas de gobierno, por lo tanto, vamos a seguir avanzando en cuanto al tema de sentarnos con los gremios en el transcurso de esta semana, con temas del resto de los contratados que está faltando resolver, situaciones concretas de servicios que debe brindar el Estado y que en algunos casos funda de baja, como lo había manifestado el gobernador en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Así que en ese sentido creo que hay una primera etapa que se va cumpliendo con los objetivos del gobierno. Volvemos a insistir, nosotros no vamos a proteger Vago y no vamos a proteger Ñoqui, le hemos pedido a los gremios, a los representantes de los gremios que hagan exactamente lo mismo, que colaboren en este sentido. Estamos con total convicción y firmeza reorganizando el Estado para poder garantizar los derechos y los servicios elementales de la población. Ahí recibimos una provincia en crisis, desfinanciada, corrupta y estamos transparentando el funcionamiento del Estado para poder ponerlo en dirección a garantizar todos los servicios y los derechos que tiene el pueblo reenegrino. En cuanto a la cuestión edilicia de las escuelas de la provincia, ¿es un tema que se analizó también? Sí, sí, por supuesto, estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda, ya están destinados, reservados los fondos para poder hacerlo, ya están terminados de presupuestar todas y cada una de las refacciones, son más de 300 escuelas en la provincia, es decir, casi un poco más del 50% de las escuelas que necesitan refacciones, que tendrían que haber sido previstas a mediados del año pasado, estamos contra reloj, pero estamos trabajando con mucha coordinación entre los militerios con la total voluntad y comunicándole con total transparencia a toda la sociedad, todas y cada una de las refacciones que vamos a hacer y esperando iniciarla ya en la mayor brevedad posible.